Hay tanto robo de vehículos, estamos encerrados. Estos acontecimientos que están pasando no deberían ser. No tenemos ya el control de nuestras vidas. Ustedes están viviendo aquí en este camioneta. Pues sí, nada más donde nos dejan ir a bañarnos y este, pues sí, donde nos van dando chance. Tacos. Los tacos. Los tacos. Suadero, longaniza, tripa. Longaniza y de cuerito. De birria. Un tamalito. De rajas. De verde. De rajas. Está durísimo. Aquí es todo salir. El carro de la basura que no viene, aquí no puede entrar, todo es por canoa también. Nada más vengo manejando lo que es referente a las películas de terror y los adornos. Ponemos una mesa como la que tengo allá, yo le calculo unos 800 pesos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a Imagen Noticias. Fin de semana le presentamos los temas de actualidad para que inicie su semana bien informado. Aquí sembrando el cempasúchil tenemos como unos 25 años, es planta de temporada que sembramos desde hace más o menos ese tiempo. Este año nosotros entre cempasúchil y crimolito sembramos como 11 mil, 11 mil 500, o sea, germinamos 12 mil, pero la germinación no es al 100. Entonces nos quedaron como unos 11 mil, entonces nos quedaron como unos 11 mil 500, más o menos. En los buenos oficios le mostraremos al floricultor que ante la temporada de Día de Muertos ofrece el tradicional cempasúchil. De acuerdo con la tradición, el intenso color de la flor de 20 pétalos marca el camino para que los muertos regresen a este mundo, razón por la cual el cempasúchil se siembra a más tardar en julio para que esté a tiempo y dirija las almas. Más adelante, por supuesto, le tengo las imágenes y la información a detalle. En Culiacán, Sinaloa, al menos 14 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales que se desató cerca de la medianoche. Los atacantes intentaron despojar una camioneta en el sector Santa Fe sin saber que sus ocupantes eran policías. En respuesta, decenas de unidades de diversas corporaciones acudieron al lugar y lanzaron un operativo en esta zona para localizar a más sospechosos. Ante la persistente violencia ocasionada por grupos delictivos rivales, arribó a Culiacán Sinaloa un grupo de 200 soldados del ejército mexicano. Los elementos reforzarán los operativos de vigilancia en la capital del estado y en sus alrededores. Las unidades ingresaron por la autopista Mazatlán-Culiacán, provenientes de la región centro del país. Apenas el viernes llegaron vía aérea 100 elementos de la Guardia Nacional y un día antes otros 100 elementos de fuerzas especiales del ejército con 10 unidades blindadas. Al respecto, el gobernador de esta entidad, Rubén Rocha Moya, agradeció a los secretarios de Seguridad, Omar García Garfuch, y de Defensa, Ricardo Trevilla, por el apoyo brindado por instrucción de la presidenta Claudia Shebo. Los vecinos dicen que ellos se escucharon y que sintieron cuando estaban cayendo las piedras. A días de que se fracturaron los cimientos del edificio marcado con el número 175 de la calle Prolongación Sierra Madre Norte de la colonia Ampliación Benito Juárez en el municipio de Naucalpan, vecinos afectados siguen viviendo al margen de la zona acordonada a bordo de una camioneta tipo Urban en espera de que los funcionarios de Naucalpan les brinden alguna información de qué es lo que va a pasar con sus pertenencias y muebles. Pues ya cuando yo me iba a dejar a la escuela, mi niño fue cuando llegaron las patrullas. Ya cuando yo regresé, pues ya no me dejaron entrarme. El dueño nos mandó a llamar para decirnos que Protección Civil quería que tirara el edificio, porque de todos modos se iba a caer. Y él nos dijo que no nos preocupáramos porque pues él nos iba a dar un departamento ahí en el edificio de enfrente. Hilda, quien habitó hasta el pasado miércoles el departamento ubicado en el tercer piso, comentó que el dueño del edificio se contactó con los vecinos y les dijo que no se preocuparan, que él les proporcionaría un departamento en el edificio de enfrente, lo que hasta el momento siguen esperando. Vinimos acá al edificio y dijo saquen todo lo que puedan, según. Pero ya cuando llegamos empezaron a gritar que ya se estaba cayendo, que no sé qué. Y pues que 10 minutos nada más teníamos para sacar cosas. El edificio cuenta con un total de 5 departamentos en el que habitaban 15 personas. Ahora la mayoría se encuentra viviendo en casa de familiares o amigos. Nosotros somos 7, abajo la señora creo que me parece que son 4, la de al lado son 2 y el de abajo igual son 2. ¿Ustedes están viviendo aquí en esta camioneta? Pues sí, nada más donde nos dejan ir a bañarnos y pues sí, donde nos van dando chance. Hilda comentó que no toda su familia se queda a dormir en la camioneta. Algunos se quedan en casa de sus suegros a dormir, pero al día siguiente hacen el relevo con los que se quedaron a velar. Quien se queda ya al otro día aproximadamente a las 7, 8 viene alguien y ya dice no, pues ya vete a descansar o vete a bañar. ¿El baño cómo le hacen? Pues pidiendo permiso aquí, entre ahí en ese portón rojo o por allá atrás. La familia Quintanar Pérez arrendaba el departamento por la cantidad de 5,100 pesos al mes desde hace tres años. Y desde el día del incidente no han recibido ninguna información por parte de las autoridades del municipio. Pues se ponen a platicar entre ellos y a nosotros así que nos digan vamos a hacer esto, no. No, no se dirigen con nosotros no. No se sabe de alguna estrategia que tengan, se va a demoler, se va a apuntalar, se va... No, si lo platican lo platicarán entre ellos, pero así que nos digan ustedes como inquilinos, no sé, se puede hacer esto, no, no nos dicen nada. Ante esta emergencia, en la escuela secundaria técnica número 45, que se ubica a unos 100 metros del edificio afectado, se suspendieron las clases, debido al riesgo que representan los tanques de gas ante un colapso del edificio. Por último, la organización y solidaridad de los vecinos de la colonia, instalaron un centro de acopio y un comedor para proporcionar alimentos calientes a los vecinos afectados, que no son solo los inquilinos del edificio, sino también aproximadamente 10 casas aledañas, en las que habitan aproximadamente 50 personas. Para Imagen, José Antonio García. Oiga, este próximo miércoles 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema Derecho a los Alimentos para una Vida y un Futuro Mejor. El objetivo es que más de 2.800 millones de personas en el mundo que no pueden permitirse una dieta saludable tengan acceso a una mayor diversidad de alimentos nutritivos. Las dietas no saludables son la causa principal de desnutrición y obesidad, por eso en las escuelas se busca la eliminación de la comida chatarra. Le presento los lineamientos que están en estudio para ponerse en marcha en las escuelas. A más tardar a mitad de este ciclo escolar, todos los productos chatarra deben estar fuera de las escuelas. Tampoco podrán venderse a las afueras de los centros escolares. Los alimentos tache son todos los que tengan sellos leyendas, todos los que sean a granel, que sean considerados ultraprocesados, como todas esas que las gomitas en bolsitas, que el chicharrón, por ejemplo, y también todas las preparaciones culinarias con exceso de ingredientes críticos, como son azúcares, grasas, sal, como la flauta frita, por ejemplo, la quesadilla frita, los chilaquiles fritos. Debe de dar la entrada, entonces, también a la venta de frutas, de verduras, de recuperar la cultura culinaria y tradicional que hemos estado perdiendo, que es su quesadilla, que es su clacoyito. Pues al lado del poste de la comida también venden dulce y así. También he visto muchos niños que también compran ahí, a veces compro, pero no compro mucho. Algunas veces sí, y a veces no, porque la comida chatarra te hace mal, y más a los niños. Se estima que un alumno consume un promedio diario de más de 500 kilocalorías en productos chatarra y bebidas azucaradas. Nosotros tenemos 10 años haciendo vigilancia ciudadanas, 8 ciclos escolares porque se suspende por pandemia. Hay más oferta de refrescos, ¿no? O sea, en las escuelas cuando está prohibida la venta de refrescos, en todos los niveles educativos, alcanza más del 70%. También la comida chatarra, 98% de las escuelas venden comida chatarra. Y el agravamiento principal ha venido en el acceso al agua potable, ¿no? Es decir, que ha habido una disminución en el acceso al agua, donde solo dos de cada 10 escuelas tienen acceso al agua. Está muy bien que sí es mejor enseñarles a comer más sano. Pues ojalá que disminuyan poco. También está en nosotros como papás enseñarles a comer. Está bien que el que no es, que le enseñen a los niños a alimentarse mejor. Los nuevos lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en todas las escuelas del país fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de septiembre. Ahora con estos lineamientos es que de primera instancia ya se hizo ley. Es decir, se modificó la reforma, o sea, es una reforma, la Ley General de Educación en su artículo 75 ya obliga a cumplir estos lineamientos. Ahora la responsabilidad es de autoridades educativas y autoridades escolares en acompañamiento con padres y madres de familia. La Secretaría de Salud también se han encargado de capacitar a la comunidad escolar. Para Imagen, Laura Toribio. Pues sí, también mucha responsabilidad de nosotros como papás en casa. Oiga, las dietas no saludables no solo incluyen comida chatarro procesada. En México la famosa dieta T, ya la conoce usted, la vitamina T, tacos, tortas y tamales pues son una de las principales causas de obesidad en el país. No me cree, vea usted. ¿Qué prefieres, tacos, tortas o tamales? Dependiendo de la hora. Por ejemplo, de la noche. Tacos. ¿En mediodía? Tortas y ya en la mañana un tamalito, ¿no? Me gustan mucho, los tamales no. Los tacos, pues sí, me gustan un poco, pero no, son muy buenos porque son de la calle y vuelan, además aquí donde vivimos, vuelan muchas bacterias. Sí, ahorita con estas inundaciones pues está peor. ¿Y las tortas? Las tortas son lo que las haga yo en casa. Pues son tamales. ¿Sí? ¿Le gustan más los tamales? Sí. ¿De qué le gustan más? De rajas. De rajas. ¿Y aproximadamente cada cuándo compra tamales? Pues cada sábado, cada domingo, cada semana. ¿No es diario? No. Tacos. ¿De qué serían los tacos? Suadero, longaniza, tripa. ¿Qué más prefieren cuando compran cosas en la calle? Este, los tacos. Los tacos. ¿Y como de qué serían? Eh, de suadero, campechanos, longaniza. Longaniza. Ajá. Vamos a las calles de la Ciudad de México con Ricardo Vitella. Distintos hechos han ocurrido en las últimas horas, incluyendo un microsismo acá en Xochimilco. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Enrique. Es un gusto saludarte. Muy buenas noches. Y efectivamente, en este domingo, pues, acudimos de primera instancia a la colonia Pedregal de Santa Ursa, La Cuapa, aquí en Coyoacán, en donde vecinos de las calles San León, San Celso y San Felipe, pues, resultaron asustados por un flamazo. Se escuchó en un cilindro de 20 kilos que se encontraba en la azotea de ese edificio. Y, pues, prácticamente llegaron elementos del cuerpo de bomberos para, pues, obturar esa válvula y, posteriormente, hacer una quema controlada para que se gastara el gas de ese cilindro y, posteriormente, retirarlo. Por otra parte, pues, un jovencito de 20 años de edad cae de un puente peatonal, mi estimado Enrique, en el CETRAM Norte del paradero de Tasqueña, exactamente al sur de la Ciudad de México. Ahí, paramédicos de la Ambulancia 54 de la Cruz Roja Mexicana, pues, llegaron para atender a este joven y lo trasladaron de manera inmediata a un hospital para su atención médica. Por fortuna, las lesiones que tenía, pues, no eran muy de consideración. Ahí llegaron policías bancarios, tomaron conocimiento de los hechos. Por otra parte, como tú ya lo comentaste, pues, este micro sismo, este movimiento terúrico local al sur de Xochimilco, muy cerca del lórico colegio militar, pues, también perturbó un poco a las personas de esa zona. Por fortuna, pues, fue de un grado mínimo, pero sí el susto también para la gente que vive en esa zona sur de la Ciudad de México. No hubo ningunos daños, no hubo personas lesionadas, únicamente, pues, el zangoloteo que hubo ahí en esa parte sur de la ciudad. Y déjame decirte que de última hora nos hemos enterado de que hay una persona herida por arma de fuego aquí en la colonia Santo Domingo Coyoacán y a Jusco Coyoacán, muy cerca de los límites, en la calle de Rey Topilzin y la calle de Totonacas, en donde ya se está acercando una ambulancia para darle la atención médica a esa persona que tiene un disparo, al parecer, en el cráneo. Es la información que tenemos, mi estimado Enrique, durante este domingo aquí en la zona metropolitana y en la capital del país. Estamos atentos. Gracias, Ricardo. Un abrazo, Enrique. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que siete mexicanos abandonaron Líbano ante el aumento de tensiones con Israel a través de vuelos humanitarios con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Australia. A más de dos meses de las inundaciones en Chalco, Estado de México, las lluvias por fin han comenzado a darle estrego a los habitantes de este municipio. El 90% de las calles afectadas ya se encuentran secas o con poca agua acumulada, por lo que los trabajadores iniciaron sus labores de limpieza desde hace dos semanas, enfocándose en desinfectar las calles para evitar la propagación de enfermedades. Siento que están un poco rebasados, aunque se están esforzando bastante. Me parece que la magnitud de la problemática fue enorme, fue tremenda, sí, bastante. Y con respecto a lo que comentas, que ya avanzamos al 99%, sí avanzamos al 99% hasta que llueve. Hasta que llueve, porque vuelve a llover y se regresa al 80% de la problemática. Con cada lluvia nos vamos a seguir inundando y con respecto a los trabajos de limpieza, todo lo que avancen se retrocede, son tres pasos para adelante y dos para atrás. ¿Cuántos de nosotros no nos desplazamos en metro, auto o transporte público para llegar a nuestros hogares? Sin embargo, pues no todos utilizan los mismos medios. En Xochimilco, cientos de personas utilizan trajineras y canoas para moverse. Vea usted. Podría parecer que en Ciudad de México, siendo una de las ciudades más grandes del mundo y el hogar de innumerables complejos, rascacielos, parques y un sinfín de fraccionamientos y colonias, toda la población viviría precisamente en estos. Pero no, también hay que en el medio de la gran metrópoli tiene que trasladarse en canoas para poder llegar a su hogar, ya que vivir sobre el agua en Xochimilco es su reto diario. Sobre todo durante el temporal de lluvias. Para ir al trabajo, al doctor, al súper, al parque o a cualquier lugar, cientos de familias que habitan en el paraje de Escapa tienen que hacerlo a través de tablas de madera y sobre el agua. No, está durísimo. Aquí es todo salir. Bueno, por decir yo, mi mercancía, así de eso, tengo que salir en Diablito. Bueno, mis hijos, porque ya no puedo caminar. Pero por decirle refresque eso, pues vienen hasta acá. Ya empezamos a trabajar, lavamos la canoa, ponemos un poquito de mercancía, ya nos echamos un baño, vamos a trabajar. Es como un mercado, pero dentro del lago de Xochimilco. Nos tardamos en pasar un camión de seis metros de seis a cuatro horas. Es el traslado. Esta canoa es de nueve duelas, nueve duelas, pero está forrada de fibra de vidrio para que aguante el peso, soporte el peso, porque la madera luego le llega a entrar agua, pero esta no, como la forran de fibra. Otro reto al que se enfrentan al vivir en la zona chinampera es a la falta de servicios básicos. No tenemos drenaje, por decir, son cosas sépticas. No tenemos así los servicios totalmente bien definidos. Y pues todo tenemos, por ejemplo, para construir tenemos que alquilar canoa para meter arena, gravas, cemento, varilla, todo. Todo es por medio de canoa. El carro de la basura, que no viene, aquí no puede entrar. Todo es por canoa también. Cosas de urgencia no llegan, porque no tenemos modo de que entre, por ejemplo, los bomberos. Una urgencia médica, no entra la ambulancia. Entonces, pues es por medio de una silla de ruedas y córrele, ayúdenos. Voy juntando, en lo que vengo de regreso para la casa, voy para el trabajo, lo voy juntando para que no se vaya abriendo todo lo feo. Como les falta aquí, les falta meter canoas de recolección de basura, pues anda volando, acá ande volando, mejor gana un centavo ahí, ¿no? La medida de las trajineras para turismo es de dos metros y ronden los 50 mil pesos, mientras que los chalupones o canachicas que utilizan los habitantes de Xochimilco superan los 15 mil pesos dependiendo de la medida solicitada, los cuales duran de cinco a seis años, dándole su debido mantenimiento. Para muchos, podría parecer imposible vivir de la manera en que ellos lo hacen. Sin embargo, pese a los retos diarios, los habitantes de los distintos parajes se muestran felices y encantados de su tierra. Muy, muy bonito, muy bonito a mí, sí. Yo creo que desde que nací, está bien, aquí estamos. Y sí, sí, no me aburro nada, aquí tengo el lago, y temprano se oyen los pajaritos cantar. Y aquí, bueno, yo me siento bien, pero yo soy nacida y criada aquí en Xochimilco y tengo 79 años. Xochimilco es único. Han querido hacer Xochimilcos, pero no los van a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra lo que es la verdadera naturaleza. Para Imagen, Alejandrina Franco. El día a día y la vida en Xochimilco. Debido a la necesidad de mejorar la calidad del aire en la capital del país, la Comisión de Recursos Naturales se dio a la tarea de crear un humedal artificial que ha comenzado a regresar en la vida al sur de la ciudad, en los límites de las alcaldías Tláhuac, y ahora que hablamos también de Xochimilco. Ubicado en el sur de la Ciudad de México se encuentra un pulmón artificial que ha comenzado a dar vida a la capital del país. Un pulmón verde en los límites de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, que antes era una larga extensión de tierra desértica, abandonada y utilizada por particulares para tirar toneladas de material de construcción. Pero aquí en la Comisión de Recursos Naturales, en las instalaciones que ven hacia el fondo, esta parte cuando nosotros llegamos tenía cascajo, o sea, una falta grave, lo que hicieron esconder el cascajo de la Ciudad de México que se cayó en el sismo, lo trajeron para acá. Especialistas de la dependencia, con colaboración de biólogos, ingenieros agrónomos y diversos científicos de distintas universidades e institutos de investigación del país, lograron crear el Centro para la Preservación de la Biodiversidad de la Ciudad de México, donde de manera artesanal se hizo una humedad en un área de 5 hectáreas ubicadas entre la laguna de San Gregorio, Atlapulco y el lago de Jico. En ese centro de la biodiversidad que se encuentra a los límites de las alcaldías Xochimilco y Tlahuac, en la Ciudad de México, se ha logrado reproducir con éxito el ajolote, el cual se encuentra en peligro de extinción. Por primera vez en la historia también, desde hace muchas décadas escuchamos que el ajolote estaba en peligro y que ya no había libre en los canales, pues sí hay libre en los canales. El trabajo de 5 años ha dado el resultado de que en este humedad artificial se han registrado 40 especies de habas residentes y migratorias que utilizan este espacio para el forrajeo, descanso, reproducción y crianza. Hay garzas, hay garza blanca, hay garza gris, hay pato mexicano, hay ranas, hay ajolotes, serpientes también de agua y diferentes especies también de flora. Hay juncos, hay minfea mexicana, eticetum, apapatla, hay diferentes especies también de flora. Las 40 especies de habas residentes y migratorias representan más del 10% de la riqueza abierta del sistema lacustre y el 80% de estas especies tienen poblaciones migratorias, lo que muestra al lugar como un refugio de importancia internacional. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. En México existen una infinidad de labores, trabajos aprendidos en el día a día que siguen siendo valorados por su contribución a la historia, la tradición, la cultura y, por supuesto, la economía. Le presento nuestros buenos oficios al floricultor. Hola, soy Ángel y soy floricultor. Aquí, sembrando el cempasúchil, tenemos como unos 25 años. Es planta de temporada que sembramos desde hace más o menos ese tiempo. Guiado por sus bisabuelos, abuelos y su padre, Ángel Huerta aprendió a cultivar decenas de plantas. En esta temporada, su invernadero se tiñe de naranja y se impregna del olor a cempasúchil. Este año nosotros, entre cempasúchil y crimolito, sembramos como 11 mil, 11 mil 500. O sea, germinamos 12 mil, pero la germinación es al 100. Entonces, nos quedaron como unos 11 mil 500, más o menos. Bueno, hasta porque es temporada, pero pues tengo de otro tipo de flores y plantas que realmente, pues le pongo todo lo que es de mí, ¿no? O sea, venir a trabajar con ese gusto. Nada de venir con desagrado, ¿no? Bueno, siempre con gusto. Y entonces tu planta va a reflejar lo que tú eres también. De sola sombra, Ángel se dedica a mantener su cosecha en el mejor estado posible. Es el ángel de las plantas, el que las cuida, el que las riega y las alimenta. Cuando está chiquita la planta, lo primero que nosotros vamos a hacer es promover la raíz, echarle algún fertilizante que haga que la raíz desarrolle. No solamente es el riego, también hay que darle de comer, hay que cuidarle de enfermedades. Finalmente, el proceso de cuidado sí es bastante laborioso. No solamente te digo que es sembrar, no mucha gente piensa que solamente es sembrarla. Ángel cultiva diferentes plantas durante el año. Con el cempasuchil inicia la germinación en el mes de julio. Por casi cuatro meses pone su esfuerzo, delicadeza y pasión para arrancar con la cosecha y poner a la venta a la flor de muertos. Ahorita, tentativamente, el precio está entre 16 y 18 pesos. Yo que conozco de plantas, un poco de plantas, si a mí me la vendieran, sí te la pago en 20 pesos, porque sé todo el trabajo que tiene. A mí me dijeron, 20 sí te la pago. Ángel Huerta es orgullosamente originario de Xochimilco. Entre los canales de Caltongo tiene su invernadero, donde cada año siembra su conocimiento ancestral y como resultado obtiene flores sanas que colorean el campo y la ciudad. Me enseñaron a querer esto, a querer a Xochimilco. Hoy en día estoy completamente orgulloso de ser Xochimilca. Para Imagen, Brenda Salas. Y bueno, ya que hablamos del floricultor, no la pasó muy bien en estos tiempos. Las fuertes lluvias registradas hace una semana justamente afectaron al menos 25 mil plantas de Xochimilco. En una superficie de 3 mil metros cuadrados, las que se pudieron salvar ya fueron puestas a la venta. Hoy los productores esperan recuperarse hacia finales de año con la venta también de la tradicional flor de la Nochebuena. A poco menos de tres semanas para que sea el Día de Muertos, la central de Abasto ya está lista para que todos los compradores se puedan surtir de papel picado, flores en pazúchil, calabazas y, por supuesto, las tradicionales calaveritas. La mera mera calavera aquí en la central de Abasto ya vende todo para el Día de Muertos. Apenas llega octubre y ya se empezaron a ofrecer los productos ornamentales y comestibles de la temporada. Arma tu ofrenda chica, mediana o grande desde los 400 pesos aproximadamente en adelante a tu gusto y tamaño. Se pide no confundir Día de Muertos con Halloween. No, nada que ver. Sí, son diferentes tradiciones. Para Halloween, pues nada más vengo manejando lo que es referente a las películas de terror y los adornos, porque principalmente nos basamos en la tradición de México. Nosotros trajimos catrinas, tenemos la flor, pero es de papel, las veladoras tienen aroma, dan bonita presentación en su ofrenda. Hay de todo, charolas de 28 cráneos de dulce a 100 pesos, ramo de flores de cempasúchil de papel crepé a 290, o hay figuras de Chucky, Catrinas, Frida Kahlo, muñecos diabólicos y brujas a 250 pesos el paquete con 12 piezas. También lleva 20 monjes de chocolate a 100 pesos, o 40 calaveras de malvavisco y amaranto en 45 pesos, calaveras de camote de Puebla a 190 con 17 piezas, unas guías para decorar tu casa en 40 pesos, y 16 coronas fúnebres azucaradas en 16 pesos. Una brujita estampada en la pared, 250 pesos, está bien, ¿no? Aquí vemos una escarcha de 4 metros por 70 pesos, además de unos platos de alfeñique con supuesto arroz y pollo con mole, y puedes colgar esta calabaza de papel de china que cuesta 60 pesos, y sus velas para guiar el camino de las almas de nuestros seres queridos, y puedes irle invirtiendo un poquito más de acuerdo a tus posibilidades. Si ponemos una mesa como la que tengo allá, yo le calculo bien montada, como unos 800 pesos, y ya tendrías de todo, velas, calaveritas de chocolate. Ahora, si lo que te interesa es la pura pachanga, pues adórnala bien. Y este set de globos para adornar la fiesta de Halloween a la que me vas a invitar. En la central de Abasto te puedes ir adelantando a la fecha, aprovechando los mejores precios de distribución en el país. Para Grupo Imagen, Atalo Mata. Otón. Bueno, pues ahí tienen las distintas opciones. Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, se espera que la Ciudad de México deje una derrama económica de 8,668 millones de pesos en el periodo del 27 de octubre al 2 de noviembre, plenas fiestas tradicionales de Día de Muertos. Hace dos semanas inauguraron la rehabilitación de la glorieta de insurgentes que, de acuerdo con visitantes y vecinos, quedó a medias o ya regresó a lo que era antes. Vea usted. Basura acumulada y falta de iluminación en Bajo Puente son ya un problema en la glorieta de insurgentes recién remodelada. A dos semanas de su reapertura, transeúntes y visitantes de la icónica glorieta advierten problemas en el lugar. La iluminación en la noche de momento sí se siente oscuro, pero pues fuera de eso, la ventaja que tienes es pues la conexión al metro y al metrobús, ¿no? Pero pues bien se siente. Ahorita sí, pero más tarde, tal vez por la cantidad de gente también, pero igual y ya muy oscuras, pues no, no tanto. Pues al menos a estas horas ya se ven las lámparas prendidas, pero veo que es luz amarilla, entonces a lo mejor luz blanca podría beneficiar más como para alumbrar, pero aún así las salidas, ya más en las noches, sí las siento más inseguras. En el sitio, inaugurado en 1969 y sometido a dos procesos de rehabilitación a lo largo de su historia, siguen inconclusas algunas obras como el módulo de la policía turística. Vecinos de la zona urgieron a las autoridades a terminar los trabajos. Nosotros como citadinos y sobre todo los vecinos que vivimos en esta zona, buscamos como cualquier persona un espacio seguro, un espacio que realmente esté libre de la droga. Ya ven que esta gente que estaba en el Senado los corrieron y se fueron a la Estela de Luz, también aquí en la Roma y aquí en esta área de la glorieta de insurgentes se está vendiendo mucha droga, entonces yo pienso que ese es el primer paso. La apuesta de la ciudadanía es que la glorieta de los insurgentes, considerada en sus primeras épocas el Times Square de la Ciudad de México, recupere su brillo. Es ahorita un centro muy importante de la zona turística, donde realmente la zona rosa o estas demarcaciones o estos espacios son puntos de referencia para ubicarlos, porque es la entrada a la principal avenida de México, que es paseo de la reforma y la independencia. Para evitar el retorno de indigentes que fueron desalojados hace dos meses, la glorieta de insurgentes es vigilada por cuatro elementos de la policía turística en tres turnos, a pesar de que aún no está listo el módulo de atención. Para Imagen, Hilda Castellanos. Bueno, pues parece que solo trabajos estéticos realizaron ahí. Miles de visitantes acuden desde el pasado viernes a la llamada Fiesta del Espíritu en Guanajuato, el tradicional Festival Internacional Cervantino, que tiene como invitados de honor a Oaxaca y Brasil. Me enlazo justamente hasta Guanajuato con Oliver Flores. Oliver, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Te saludo desde Guanajuato, capital, con el Teatro Juárez de Fondo, uno de los escenarios del Festival Internacional Cervantino. Pero en este momento toda la ciudad, bueno, pues es un jolgorio. Vamos a platicar un poco de lo que está sucediendo en esta edición del Cervantino. La Fiesta del Espíritu, como también se le llama al Festival Internacional Cervantino, llega a su edición número 52. Comenzó apenas el viernes pasado y concluirá el próximo 27 de octubre. Este año hay dos invitados de honor, Oaxaca como entidad federativa y Brasil como país. También hay danza y teatro, pero además hay artistas y compañías de otras latitudes, como el ensamble México-Colombiano de Lucía Pulido, que mezcla la cumbia y la ranchera, así como otros ritmos, letras y sonidos de ambos países. O grandes consagrados y recurrentes del Cervantino, como el ballet de Monte Carlo, que ofrece una versión de copelia permeada por la inteligencia artificial y todos los cuestionamientos que en torno a este desarrollo de nuestros tiempos existen. Seguiremos reportando de esta edición del Festival Internacional Cervantino desde aquí, desde Guanajuato. Soy Oliver Flores, para Imagen. Gracias, mi querido Oliver. Este próximo jueves 17 de octubre, Imagen Televisión estará de plácemes por su aniversario número 8. Ocho años de llevarle hasta sus pantallas programas de calidad para su entretenimiento e información, con presentadores, artistas, conductores, colaboradores, reporteros y todos quienes formamos parte de esta casa, que es Grupo Imagen. Gracias a usted que nos ha otorgado su confianza. Cada año nos renovamos y este octavo aniversario no será la excepción, desde luego. En Noticias se cierra una etapa e inicia otra. Ciro Gómez Leiva deja el espacio de Imagen Noticias de la Noche a Nacho Lozano, pero seguirá siendo parte de la empresa desde otras trincheras informativas. Nacho Lozano arranca este nuevo espacio el próximo 21 de octubre en punto de las 10.30 de la noche, pero antes, mañana lunes, 14 de octubre, Paola Rojas arranca en punto de las 8 de la mañana. DPC, la noticia como a ti te gusta. En tanto, Paco Sea y todo su equipo de colaboradores se mantiene al frente del noticiero matutino, lo mismo que Cristal Mendívil en la segunda emisión de Imagen Noticias y, por supuesto, un servidor aquí en Imagen Noticias fin de semana. En la víspera de este aniversario le refrendamos el compromiso de Imagen Televisión por brindarle la mejor programación con excelentes contenidos para toda su familia. Gracias por un año más. Y nos despedimos. Le dejo con la mirada de Excelsior las imágenes de nuestros compañeros fotógrafos que muestran el día a día en las calles la profesión del periodismo. Muy buenas noches. Pásala muy bien. Excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!